De enero a octubre de este año, la industria químico-farmacéutica ha alcanzado y permanecido como principal sector exportador del país, con un incremento en sus ventas acumuladas del 5.6%. Así lo destacó hoy la ministra de Economía, María Luisa Jaiem, durante la presentación del informe anual de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos, INQUIFAR. La industria farmacéutica salvadoreña ha demostrado tener un ADN exportador y con su trayectoria empresarial han demostrado el compromiso que tienen con la salud y con el país. Se destacó que en medio de la pandemia por COVID-19, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha brindado total apoyo a este sector. Desde el Ministerio de Economía hemos apoyado al sector de distintas formas. Una de ellas es por medio de fondos de cofinanciamiento para impulsar su inserción en nuevos mercados y para la adopción de nuevas tecnologías. En otro ámbito quisiera resaltar el trabajo coordinado que hemos desarrollado con la Dirección Nacional de Medicamentos y el Ministerio de Salud para simplificar trámites y poner a disposición de las empresas diversos servicios y la DNM, con los lineamientos que tenemos del presidente Nayib Bukele, tiene la visión de un cambio radical en la prestación del servicio. Destaco, un servicio con calidad y con calidez. Y esa es la labor que se seguirá realizando y que de la mano con nuestro aliado estratégico que es el sector farmacéutico, no solo vamos a sacar adelante a la DNM, no solo vamos a sacar adelante al sector farmacéutico, no solo vamos a sacar adelante la economía del país, vamos a sacar al país adelante. El director nacional de medicamentos, Noé García, enfatizó además que la DNM y la industria farmacéutica son socios estratégicos, generando empleos, cuidando la salud de la población y contribuyendo a dinamizar la economía de El Salvador.